Bueno, me llegó aquí, la Lenovo Legión Viene con pega aquí, ¿verdad? Veamos esta belleza Wow, aquí está Otra caja por acá, más chica Aunque el trapo si está formador Potente, ¿verdad? Porque esto ocupa un montón de corriente Vamos a ver cómo viene esta máquina Qué cosa tan bella Aquí está esta belleza, aquí está, aquí está Ay, qué hermosura Huele a bueno, huele a original Qué cosa tan bella Puertos de alta velocidad, lo último en velocidad Y lo característico de las Lenovo Legiones Pues esta barra en la parte de atrás Cuando la abre, que queda así Miren esta belleza Vamos a verla Dice que trae una, es una Core i7 Dice que trae una tarjeta de video GeForce GTX Vamos a ver qué tipo de tarjeta es la que trae Vamos a encenderla Ha presionado esto Vamos a ver si se enciende lo de atrás No sé si esto se enciende o no Bueno, teclado sí, ¿verdad? Pero vamos a ver si hay algo más que se encienda aquí Bueno, no lo sé Vamos a encenderla aquí Veamos, veamos qué tal Primer encendido Primer encendido Hermoso Una cámara web HD aquí Un sensor Dos micrófonos arriba Para comunicarse Qué bien, ¿eh? Vamos a ver El primer encendido Una pantalla de alta definición Y de alta velocidad de refresco Por supuesto Porque designada para juego Vamos a ver El primer encendido Obviamente se está tardando en encenderse la primera vez Cuando ya esté lista Pues ya no se va a tardar todo eso, ¿verdad? Porque ya sabemos que es una máquina De alto rendimiento De alta velocidad Pues traen ya lo último Integrado en tecnología de almacenamiento Miren, ya estoy viendo que el transformador Es de 170 watts Me está hablando Cortana Dice que me quiere ayudar Dice Cortana No sé si es cierto Pero tengo que oírla hablar, ¿eh? ¿Cómo vamos para decirle a Cortana? No quiero hablar Cortana, no quiero hablar contigo Yo quiero entrar a mi máquina ya Yo no quiero estar haciendo esto Ya no quiero Ahora sí, ya Se cansó de hablar Bueno, dicen que Como es el primer encendido Que decidamos, pues, este De qué región somos Vamos a poner que somos región de Nicaragua creo que no sale Vamos a ver Vamos a probar, sí Vamos a probar suerte Sí, sí está en Nicaragua Vean, sí aparece Sí aparece en esta zona Así que aquí está El teclado Dice qué tipo de teclado queremos Vamos a ponerle Vamos a buscar el español Con la E, A, B, C, D, E Vamos a ver F, no, no está la E A, B, C A, B, C, D, D, D No está Entonces debe aparecer como Spanish Con la S, ¿verdad? Vamos a ver Es, 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 es Spanish, aquí está Vamos con Spanish De español Entonces Vamos a saltar esto Y si queremos agregar otro teclado Vamos a ponerle que no Internet ponemos que no No tengo internet Para que me dejen entrar rápido Donde quiero Todo que no Configurar después Vamos a aceptar todas estas cosas Vamos a escribir aquí la palabra gaming ¿Verdad? Gaming Vamos a ponerle gaming ahí Pues no sabemos Quién va a ser el usuario final De esta preciosa máquina Sin password Solo quiero entrar ya Vamos a aceptar todo esto Vamos a saltar esto Que dice que la personalicemos Escribamos el nombre Apellido Dirección Y entre otras cosas Pero Vamos a saltarnos esa parte ¿Verdad? Porque queremos ver Las características Queremos ver Qué es lo que tiene esta máquina Por dentro Cómo viene equipada Vamos a ver Vamos a ver Dice que esperemos Que algunos minutos Para que Entre el sistema Vamos a guardar este O no vamos a ocupar La herramienta universal ¿Verdad? Para abrir cajas Vamos a ir examinando Por mientras Veamos acá Qué es lo que tiene esta máquina Una salida de aire Aquí absorbe aire Salida de aire caliente Puerto USB de alta velocidad Incluye Carga de batería Entrada de micrófono Salida de audífonos Solamente Vamos a ver Por este lado Que tenemos Un sensor Un sensor de encendido Un sensor de conexión De audífonos Y micrófono Otro puerto USB De alta velocidad Ya este trae El 3.1 3.2 Salida de aire caliente Conexión a red Un puerto C Entrada y salida de datos Otros dos puertos USB Este no me indican Qué tipo de puertos son No puedo verlos Bueno Una salida HDMI Bueno pero son USB Una salida HDMI Ya con lo último La más alta velocidad Y la entrada de carga De energía Eso tiene entonces Esta preciosa máquina Bueno es todo Lo que tiene Ya por fin Logramos entrar Y veamos Qué es lo que tiene Entonces Veo que viene con Windows 10 Trae Windows 10 instalado Solo hay que actualizar un poco Vamos a entrar a ver Las características internas De ella Vamos a ver Qué viene el corazón De esta máquina Ok Trae un almacenamiento Un M2 De 500 GB Está bastante bien Viene bien equipada Vamos a ver Qué más tiene Las propiedades del sistema Vamos a ver Ya vimos que es un Core i7 Wow Décima generación Nada mal Nada mal La última Lo último Tenemos aquí en la mano Es una Dice Una Intel Core i7-10750H Un CPU De 2.6 A 2 Bueno A 2.6 2.6 2.59 Gigahertz De velocidad A esa velocidad Pues se mueven Los procesadores Saben que quiero ver Si Cuántos procesadores Tienen Vamos a ver Qué nos dice En las propiedades Del sistema Vamos a ver Cuando Vamos a ver Manage Viene raro Ahora viene cambiado Todo esto Un poco Cambiadas Los íconos Para poder acceder A las diferentes Funciones de ellas Bien Aquí está Vamos a ver Aquí el dispositivo Quiero ver Cuántos Cuántos núcleos Trae este procesador Vamos a irnos Y es en esta parte Aquí está Procesador No está actualizado Obviamente Por eso se tarda Bastante Algunas funciones Trae 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Así que trae 12 hilos 1.7 Décima generación A 2.6 Cada uno De estos hilos Esta Tiene una autopista De enorme Nos falta una cosa Veamos el video Cómo viene el video Vamos a ver Display setting Vamos a ver aquí Qué nos dice el video Está a 1080 Recomendada a 1080 Dice Pero queremos ver Qué tal el video Qué tipo de video Tiene Aquí está Vamos a ver Las propiedades Del Del video Nada mal Nada mal Dice que trae Un total Trae una memoria La GeForce GTX 1650 4 GB 4 GB Dedicado 4 GB Dedicado Solo de video Pues trae disponible 8 GB Así que Esta es esta tremenda Máquina Entonces La Lenovo Legion Tremenda máquina Para Trabajos de diseño Para gaming Por supuesto Una máquina Pues que No hay más Que pedirle Así que Usted quiere una de estas Ya vio más o menos Como es esta máquina Cuánto tiene la pantalla Me faltó medir Ese detalle Se pregunta Yo diría que tiene Unas 15.6 pulgadas Pero mejor La vamos a medir Vamos a medir bien Vamos a medir bien Sí Eso trae 15.6 15.7 pulgadas Esta es la Lenovo Legion Trabajos de diseño